¡Venga, vale! ¡Dale! ¿A quién no lo ha grabado eso? Bueno, bueno, bueno. ¡No, no, no! Habrá que tiene el divertimiento con unos graves ya. Ya es para apatarme. Luego que está en el esquino. Aquí no me ha tocado la gente la pedregamos. Es el piso, es para no. Este es para apatarme. ¿Para regalo o qué? ¿Conseguido el vale? ¡Para mí, lo pigo para mí!